Música Un balance hasta el día de hoy es el siguiente La emergencia por calentamiento global junto al niño Nos provoca varios frentes de acción Uno tiene que ver con las olas de calor y la salud humana Otro tiene que ver con los incendios forestales Otro tiene que ver con el estrés hídrico Es decir, la relación que hay entre demanda de agua potable En un punto del país y su oferta Son los tres grandes temas de la crisis En este momento tenemos 117 municipios en estrés hídrico Es decir, donde se necesita un tipo de asistencia al interior del municipio O al interior del departamento o nacional Para que se pueda mantener el equilibrio entre demanda de agua potable y oferta En este momento se han apagado ya 443 incendios forestales Solo en las últimas 24 horas se apagaron 29 Se ha logrado este propósito y se continuará logrando Gracias a que tenemos 30 aeronaves del gobierno de la nación En plena actividad apagando incendios Que ya han arrojado 700 descargas de agua En diversos puntos del país En el incendio forestal se necesitan dos componentes La acción aérea y la acción terrestre La acción terrestre básicamente está en manos De bomberos municipales en muchos puntos del país Con ayuda de la Fuerza Pública Nacional Para que ustedes tengan un balance de nuestras capacidades Frente a los puntos de incendio que hemos tenido hasta este momento Se han utilizado 3.800 personas No sé si el ruido Se han utilizado hasta este momento 3.800 personas Entre bomberos, municipales, defensa civil, fuerza pública en general La capacidad que tenemos en todo el país Para este tipo de operación Es de 20.800 personas De ellas, 11.000 personas tienen capacidades de especialidad Es decir, nuestro personal en todo el país Está disponible en un número muchísimo mayor Que lo que hasta ahora hemos utilizado en los incendios De 20.000 personas a 3.800 que hemos utilizado El problema mayor Según los pronósticos que tenemos Los puntos de calor en Colombia Que se han extendido casi a todo el país andino y caribeño Tendrán unos desplazamientos En el mes de febrero El litoral pacífico y el Amazonas Entran en el mapa De puntos de calor Mucho más altos que en el historial del país Y se reducen un poco en la región central Hacia el norte de Santander Antioquia se cubre El Caribe se cubre de calor El litoral pacífico y la Amazonía En estos dos últimos puntos Cualquier fuego tiene unas dimensiones Completamente diferentes A lo que hemos visto hasta ahora No son fuegos de montaña No se pueden atender por tierra en general Pueden ser fuegos que se extienden en la selva De manera que aún no se ha escrito en Colombia Por eso hemos pedido Desde hace varios días Que se activen los protocolos internacionales En donde más capacidades aéreas Fundamentalmente Tenemos que tener con un tipo específico De máquinas, de aviones Y de actividad aérea Es para cuidar la selva amazónica Y el litoral pacífico Así que ya la Cancillería Ha hecho Aplicar los protocolos internacionales En Naciones Unidas Y en otros países Para que estemos todos listos Para atender Lo que podría ser Una emergencia planetaria La selva amazónica Mañana hablaremos Con el presidente Lula De Brasil Mañana o pasado Vamos a activar El componente amazónico Los países que tienen soberanías Sobre el Amazonas Para constituir Ojalá Con la ayuda de todos Un PMU Un puesto unificado de mando A nivel amazónico Que hoy se considera Puede ser el punto De mayor peligrosidad No solo para Colombia Sino para América Latina Y sobre todo Para la humanidad Estos son Los temas que les quería comentar De balance Hasta este momento Muy seguramente En el estrés hídrico A los municipios Que se van quedando Sin agua Tenemos Mil cien Carrotanques Que desplegar De puntos De oferta De agua potable Hacia los puntos De demanda Esa operación Se diseña Mañana Exactamente Ya se están atendiendo Varios de los municipios Que comenzaron Cuarenta Pero esta cifra Se puede extender A ciento diecisiete En el día de mañana Y a ciento sesenta y dos Según nuestros cálculos Y pronósticos Gracias Muy amables Gracias presidente Con respecto A las conclusiones Más operacionales De la sala De crisis Y por instrucción Del señor Presidente Se ha trabajado Intensamente A través de la cancillería Con la comunidad Internacional Hay países Y organizaciones Que ya han respondido A la oferta Con ofertas concretas Que la sala de crisis Está analizando Técnicamente Sobre todo Canadá Perú Estados Unidos México Unión Europea Y Naciones Unidas Se activa El plan estratégico Para la Amazonía Para lo cual Ya se logró La concertación Y están en el país En este momento Los equipos Para activar El avión Hércules Que estará En dos días Operacionales Para estar disponible Para la operación De la Amazonía Y ese Hércules Se hará Con el sistema De cajas Y bolsas De agua Simultáneamente Los ingenieros Para arreglar El sistema MAPFF Ya están también En Colombia Trabajando Sobre el instrumento Entonces El país Por primera vez Desde el año 2019 Pondrá El sistema Hércules A funcionar Sistema Que no Estaba Funcionando Y que este Gobierno Precisamente Puso a funcionar Y recordar Que solo Funciona En las zonas Planas Que es precisamente El momento Ahorita en febrero En donde Iniciamos Con mayor riesgo En la Amazonía Colombiana Como lo dijo Bien el presidente Se alista También La operación Que ya Están dando El sistema De salud En los municipios Con desabastecimiento Y de agricultura Para la seguridad Alimentaria Y en coordinación Con los gobernadores Y alcaldes Profundizar La operación Logística De carro Tanques Con las capacidades De alcaldías De gobernaciones Y las capacidades Complementarias Que tiene que entregar La nación Y se iniciará También La solicitud A la OTCA Para el puesto De mando Unificado Amazónico Y mañana Tendremos también Seguimiento Con la sala De crisis Y la presencia Del señor presidente Para tener Todo este alistamiento Para esta semana Muchas gracias Presidente Gracias Muy amable Gracias Gracias